Núpe lupita en este día En este día que es tu cumpleaños Todos venimos con alegría Para desearte felicidades Por muchos años Que sea presente toda esta gente En este día tan cariño Que estés contenta y muy sorrente Que este momento es el más hermoso Núpe lupita felicidades Que lo deseamos de corazón Que se despierte de estos alcoholes Que se despierte de nuestros alcoholes De esta canción Música De armonía de lindas flores Ya las palomas andan volando Y están cantando los ruiseñores Que en tu pensamiento quede grabado Este regalo de corazones Todos venimos aquí a tu lado Para cantar feliz las canciones Y un pelucita de fría adiciosa De alante rosa con su matiz Y que la vida sea tan hermosa Para que siempre tú seas feliz Música Música